Este título está narrado con Virtual Voice, una narración para audiolibros generada por ordenador. Aprendamos a ser jóvenes hasta más allá de los 120 años. De Jaime Bedoya Martínez. Prefacio Desde muchos años atrás y antes de ser escritor, me inquietaba la suerte de la humanidad en general y del hombre en particular. Y eso precisamente, fue lo que me convirtió en un enseñador, en un filósofo, en un poeta y en un comunicador. Y por otra parte, no he podido concebir que la inmensa mayoría de los seres humanos estén postrados en la miseria política, económica, cultural y social, y lo más grave aún, en la miseria social, moral y personal. La inmensa mayoría de las personas vegetamos. Nacemos, no crecemos, nos reproducimos, nos desperdiciamos en la vida. Y declinamos y morimos sin pena ni gloria. Aparte de que la suerte de la humanidad es cada día más caótica, puesto que nos encontramos frente a una encrucijada de tipo económico exclusivamente, que en realidad, no tiene nada que ver con la vida, desarrollo y crecimiento del Homo Sapiens. Y de allí, la ingrata suerte que le espera a las naciones y a los ancianos, puesto que las sociedades y gobiernos no vislumbran otra cosa más allá del signo de pesos, y de hacer a unos pocos magnates o audaces más ricos en dinero y en cosas, pero más pobres en mentalidad, inteligencia, espiritualidad, y como seres humanos y personas, produciendo a la vez, e incrementando vertiginosamente la criminalidad, masacres, asaltos, robos, secuestros, extorsión, mafias, corrupción, que son las secuelas de hacer dinero exclusivamente, y a la que ha sido encadenado y condenado inmisericordemente el hombre, más ferozmente, en esta última centuria. Sí, efectivamente, nuestras organizaciones económicas, políticas, sociales, educativas, morales, culturales, en las que se encuentran sumergidas las sociedades, dan grima. Y es inconcebible a estas alturas y después de tantas civilizaciones, que sólo hayan alcanzado a enajenar el hombre con cosas, que llaman progreso y desarrollo, cuando en realidad hemos retrocedido en milenios en humanidad, mentalidad, inteligencia, espiritualidad, y verdaderas perspectivas de la vida. Bueno, concretándome al tema del libro, ya desde muchos años me he interesado por la suerte de los ancianos, Tan así es, que en mi libro El Padre, publicado en 1982 en Manizales, Colombia, había escrito un capítulo refiriéndome a la vejez, perdón a la adultez mayor, y en el año de 1987 en Chicago, cuando publiqué mi libro, El Hombre Sublime, otro ensayo filosófico, mi primer capítulo lo titulé, ¿Qué voy a hacer cuando esté viejo? Y en 1993, también publiqué otro libro en Chicago, que titulé, El Infrahombre y su Inframundo, donde también me refiero al hombre en general, y toco este gran tema. Y recientemente publiqué otro ensayo filosófico en Chicago, que titulé, Los Viejos Jóvenes, un libro de casi 300 páginas, que se lo dediqué por completo al tema de la longevidad. Y en este último libro, en el que he insertado estas palabras liminares, me dedico más que todo a incentivar a los viejos jóvenes, perdón, a los longevos, para que hagan derroche de juventud y vitalidad, hasta el final de sus días, cuando su máquina no dé más y se funda, sin hacer caso a la vejez que sólo alcanza a los que no tienen voluntad o nada que hacer, y a los faltos de espíritu y personalidad. Aparte que los invito a conservarse jóvenes por más de 120 años, y hasta donde las fuerzas positivas les alcancen. Es un reto, un reto para superar los índices de vida obsoletos en estas sociedades actuales, porque en la región del Cáucaso, Rusia, se tiene conocimiento que las personas alcanzaron una longevidad superior a los 140 años, y en un pueblo indígena del Ecuador, también las personas alcanzaron una edad superior a los 130 años, aparte de casos esporádicos en distintos lugares del mundo, donde el homo sapiens ha sobrepasado la edad de 120 años. Y puedo hacerme interminable dando ejemplos y haciendo reminiscencias históricas, pero en honor a la brevedad pongo a vuestro libre albedrío esta inquietud. Pero mi principal motivo en este libro, aprendamos a ser jóvenes hasta más allá de los 120 años, además de suministrarles una buena información a las personas de la tercera edad, y de darles múltiples consejos. Me he preocupado por llamarles la atención a la sociedad, y a los gobiernos, para que no sigan pensando y obrando tan miopemente con las personas mayores de edad, dignidad y señoría, y procurando tratar el tema con la altura, seriedad, y vigor que se merece, a pesar de que vivimos sumergidos en medio de unas sociedades.